Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar el tema del arbitraje y su aplicación en el mundo empresarial. Estamos constituyendo un nuevo formato del programa para atender este tipo de puntos. Por eso, tenemos hoy un panel y dos especialistas que van a contrastar ideas sobre el tema del arbitraje. El panel está constituido por la doctora Carmen Luz Marichal, quien es la directora de la Cámara de Comercio Internacional, es un representante en Venezuela, por el doctor James Rodner, quien es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, y por la doctora Adriana Bamonde, quien es la subdirectora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Los especialistas que van a contrastar las ideas relativas al arbitraje y al juicio ordinario son la doctora Diana Drules, quien es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y el doctor Humberto Ann Grisano, quien es profesor universitario, especialista en Derecho Procesal y ex juez de la República de Venezuela. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. En primer término, quisiera que definiéramos qué es el arbitraje. Doctora Durles, por favor. Sí. El arbitraje es una figura jurídica que está respaldada por convenciones internacionales y está respaldada en Venezuela por la Ley de Arbitraje Comercial desde el año 1998. Y en realidad lo que significa es que las partes, en vez de acudir a la justicia ordinaria, van a casa de un tercero imparcial para que les resuelva su problema. Eso es en pastillita lo que es el arbitraje. ¿Cómo se puede pactar el arbitraje? Ya lo veremos más adelante, mediante una cláusula de arbitraje y tiene todo un esquema legal que lo acompaña. Pero hay que pensar en ello igualito que en un juego donde hay un árbitro en el medio que es quien toma las decisiones de los problemas que surgen entre los equipos. Ahora bien, cuando surge un conflicto empresarial, las personas pueden acudir al juicio ordinario, pueden ir a la jurisdicción ordinaria para resolver un conflicto o una diferencia. ¿Cómo funciona eso, doctor? Bueno, básicamente en Venezuela había una tradición histórica, realmente de considerar que el único órgano o el único ente capaz, una tradición incluso republicana, el Estado, es el que tiene el monopolio de la justicia. Y siempre se ha considerado que el único, digamos, que podía garantizar de manera real y efectiva esa justicia era precisamente el Estado, a través de los órganos que designaba, que eran los tribunales y los jueces. Con el atendimiento del arbitraje, obviamente, vino un rompimiento de ese dogma tradicional y se crea en Venezuela el hecho de que el arbitraje institucional nace y comienza el choque entre las creencias tradicionales. Y por ende, ha habido esa cierta reserva, pues, a acudir al arbitraje, porque la gente de alguna u otra forma todavía lo ve como algo extraño, algo que no, sobre lo cual no hay tanta certeza y prefiere, quizás por un tema de comodidad, de seguridad, de tradición, acudir, pues, a los órganos del Estado, acudir a los tribunales, que es lo que en definitiva, o que son los que en definitiva, van a impartir justicia. Doctora Duras, quisiera contrastar esa idea con el hecho siguiente. ¿Es posible acudir al arbitraje y solucionar el conflicto y que además esto sea legal versus el juicio tradicional? Claro, como decía anteriormente, existe la ley de arbitraje comercial. Esa ley entró en vigencia en el año 1998 y es una ley que está basada en la ley modelo de las Naciones Unidas. Esa ley lo que hace es darle justamente al producto del arbitraje, que se llama laudo, que es el equivalente a una sentencia, que da las características de una sentencia definitivamente firme, lo cual significa que uno, con ese documento, puede ir a los tribunales ejecutores de la República y ejecutar ese laudo tal cual como si fuese la sentencia definitiva. Y es perfectamente legal. Perfectamente legal. En este sentido, quisiéramos preguntarle al doctor James Rodner, quien participó además en la confección, en la elaboración, en la planificación de la ley de arbitraje. Por favor, nos amplíe este concepto del arbitraje y su legalidad, y su eficacia. Bueno, ya para la fecha que se adoptó la ley, Venezuela ya había ratificado la Convención de Nueva York, que significa que los lados arbitrales que venían del extranjero ya tenían fuerza o valor de cosa juzgada dentro de Venezuela. Al aprobarse la ley, lo que sucede es que el laudo arbitral pasa a tener la misma fuerza de una sentencia. O sea, sustituye la sentencia con la diferencia que el procedimiento arbitral es un procedimiento en su raíz, es un procedimiento voluntario. O sea, las partes tienen que tener un convenio, ya sea antes o el momento de celebrar su contrato, o en el momento que lleven su controversia al arbitraje, un convenio de someter la controversia al arbitraje, y el supuesto es que las partes igualmente participan en la escogencia de sus jueces, se vuelve más natural el juez escogido. Y finalmente, al tener el convenio arbitral, las partes han aceptado que esa es la forma en que se va a resolver el conflicto. Y esto lo hace más voluntario, a diferencia de lo que sería el procedimiento de la jurisdicción ordinaria. Vamos a ampliar estos conceptos del arbitraje versus el juicio ordinario luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos hoy tratando el tema del juicio ordinario versus el uso del arbitraje para la resolución de conflictos empresariales. Y en el bloque anterior, el doctor Humberto Angrizano colocó la idea de esa resistencia que tiene quizás el gremio de los abogados en cuanto a acercarse, a utilizar el arbitraje. ¿Y su preferencia hacia el juicio ordinario? ¿Por qué existe esa preferencia sobre el juicio ordinario? Bueno, pienso que es fundamentalmente un problema de educación y de información. Lamentablemente los programas, digo lamentablemente porque los programas de nuestras universidades no se han actualizado en ese sentido. No hay una cultura todavía en las facultades de Derecho orientadas a que los abogados entiendan que hay medios alternativos de resolución de controversia. Incluso, tan es así que nuestros legisladores no han entendido la naturaleza del medio alterno cuando convierten lo alterno dentro del mismo proceso. Es decir, si vas a construir una vía alterna a una autopista, no la puedes tirar por el medio de la autopista porque deja de ser alterna. Tienes que hacerla por otro lado. Entonces los mismos legisladores, los mismos abogados, no han entendido quizás la naturaleza de lo que es un medio alterno y han asociado ese medio como el arbitraje, la conciliación y la mediación como parte del mismo proceso, como sucede por ejemplo en materia de niños y adolescentes, como sucede en materia penal. Insisto, es un problema de cultura, es un problema de educación y es un problema incluso de falta de información porque en algunos casos han llegado a sostener que resultaría incluso hasta más caro acudir al arbitraje que acudir a los órganos jurisdiccionales que en el fondo, conforme a nuestra constitución, son absolutamente gratuitas todas las actuaciones. Bueno, doctor Abamonde, ¿cómo puede complementar esta opinión del doctor Humberto Angrizano en cuanto a dos puntos? Uno, la legalidad del arbitraje, su sostén jurídico, porque tiene una ley, y el otro tema es el económico, que mencionó el doctor Angrizano. Yo creo que hay tres puntos fundamentales en cuanto a lo que tiene que ver con la legalidad del arbitraje en Venezuela. Número uno, nuestra constitución lo incluye dentro del sistema de justicia, todo lo que tiene que ver con los medios alternativos de resolución de conflictos, entiéndase negociación, mediación y conciliación y arbitraje. Adicionalmente tenemos una ley especial que es la Ley de Arbitraje Comercial, como bien lo comentaba la doctora Drullers, donde está previsto y sustentado ampliamente el arbitraje en Venezuela. Y lo tercero, y yo creo que además lo que más fortaleza le ha dado en estos 15 años desde que se sancionó la Ley de Arbitraje Comercial, es la jurisprudencia que ha venido desarrollando en pro del arbitraje nuestro Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a los costos, yo ahí le cedería la palabra a la doctora Drullers o incluso al doctor Rodner, que sé que pueden ahondar suficientes sobre el tema. Pero vamos a hacerlo en ese orden, doctora Drullers, primero. Sí, un poquito también, si puedo devolverme un poquito a lo que dijo el doctor Anglizano, yo creo que también es muy importante saber que hay dos tipos de abogados que están involucrados en el tema del arbitraje. El primero es el abogado que está redactando los contratos y que es quien debe incluir la cláusula de arbitraje dentro de los contratos. Entonces, esa es la instancia número uno, porque al tener que tener un acuerdo por escrito para acudir al arbitraje, como nos explicó el doctor Rodner, bien sea en el contrato o en el momento que surge el problema entre las partes, pues quien redacta los contratos debería saber de arbitraje. Sin embargo, el nombre de arbitraje suena mucho más entre los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque es la fórmula para resolver el conflicto. Y entonces el empresario llama al abogado que va a litigar cuando está involucrado en un arbitraje, o lo llama a un arbitraje o decide que tiene que tomar acción en contra de la otra persona que firmó el contrato. Entonces hay como dos subgremios de abogados que están involucrados en el tema del arbitraje. Y la timidez yo creo radica en, ahí sí coincidimos plenamente, la timidez radica más que todo en la falta de difusión de la figura. Porque normalmente en el año 98 hubo varias publicaciones de arbitraje y se habló mucho del tema, porque siempre surge cuando se promulga una ley, surge como una especie de núcleo alrededor del cual se hacen eventos en colegios de abogados, etc. En este momento estamos en una coyuntura especial porque la ley de abogados está cumpliendo 15 años. Y se publicó un libro que yo creo que es excelente, no me queda bien decirlo, porque nosotros participamos en la edición del libro, pero el libro es un libro de consulta que va siguiendo los pasos de la ley a través de estos 15 años, donde hay 36 autores, y además trae una guía jurisprudencial, cosa que yo creo que evidencia ese tercer elemento, del cual mencionó la doctora Bamonde, que es el elemento de la constancia en colaboración entre el Poder Judicial y la tribuna. Quiero agregar algo, disculpe. Antes de que intervenga el doctor Rondet, ¿qué es la opinión de la doctora Marichal? En cuanto a la experiencia internacional, que tienen una experiencia superior en un número de años a lo que es el caso venezolano, ¿qué puede agregarnos en ese sentido? Desde luego la Cámara de Comercio Internacional tiene una larguísima trayectoria en la utilización de arbitraje, de hecho fue una de las primeras comisiones que surgieron a través del nacimiento de la Cámara de Comercio Internacional, y si tomamos en cuenta que las reglas de uso uniformes que adoptan para el comercio internacional son de uso voluntario, cada quien voluntariamente adopta estas reglas de uso uniforme, y todos sus instrumentos se basan también en el acuerdo de las partes, yo diría que definitivamente el arbitraje es una solución natural para todas las diferencias que pudieran surgir dentro de cualquier problema que se tenga utilizando las reglas de uso uniforme y los instrumentos de la Cámara de Comercio Internacional. Está muy bien, el doctor Atrizano quería apuntar algo. Sí, yo quería hablar un poco sobre el tema, porque aquí se habla mucho de los 15 años del arbitraje, pero es que desde el año 1986, o bueno, con el último código, se estableció incluso en el Código de Procedimiento la figura del arbitramiento, que es un procedimiento de arbitraje en el Código de Procedimiento que está desde ese año. Ahora, el arbitramiento, que es un arbitraje, procesalmente hablando, nunca tuvo, y eso forma parte de esa idiosincrasia que tiene el abogado venezolano. Esa figura estuvo durante tantos años vigente y no funcionó, los abogados no acudían al arbitramiento del CTC. Ahora, sale la ley de arbitraje comercial en el año 98, y pareciera que entonces, bueno, sí, cambió, hay algo distinto, pero todavía la cultura sigue siendo la misma. Y el abogado efectivamente no creyó en el arbitramiento del CTC y creo que de alguna manera no está muy seguro de continuar la experiencia con la ley de arbitraje comercial. Vamos a aclarar ese punto con nuestro panel luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia. Para todos, el día de hoy estamos tocando un tema muy candente que tiene que ver con la utilización del juicio ordinario versus el arbitraje para resolver conflictos corporativos. Y el doctor Humberto Angrizano colocó también una idea muy interesante en cuanto a esa reticencia al tema de la aplicabilidad concreta del arbitraje. Y nuestro panel va a complementar o a debatir ese punto. Doctor Rondner, por favor. Bueno, yo quiero advertir a nuestros oyentes una consideración que va más allá de lo jurídico y de los abogados y del mundo de los abogados. Desde aproximadamente los años 90, la caída del módulo de Berlín empezó un proceso de globalización, como lo denominan algunos, que es la expansión del comercio internacional. No hay hoy en día operación comercial que no esté en alguna forma conectado, que conecte en alguna forma a varios países del globo. En Venezuela esa conexión existe como existe en otras partes. Y esa observación viene porque la observación anterior de que el arbitraje estaba en el Código de Procedimiento, pero aparece en los años 90, no se debe a nada interno de Venezuela. Se debe es que hasta los años 90, la visión dentro de América Latina no era una visión comercial abierta. Al abrirse el comercio, al tener partícipes que vienen de otras partes del mundo, y al tener nosotros participación en otras partes del mundo, el arbitraje se vuelve importante. Y observo que el arbitraje hasta los años 90 no era conocido en ningún país latinoamericano. El arbitraje se ha promovido en Panamá, tuvieron que cambiar la Constitución, ahora en Perú acaban de adoptar una nueva ley de arbitraje. O sea, todo ese procedimiento es nuevo y no le debemos tener miedo al procedimiento nuevo. Si nosotros queremos ser una economía abierta, tenemos que incorporar el arbitraje. Las empresas multinacionales, que son multis de todas las naciones del mundo, no tienen el sesgo de la vieja justicia venezolana. El arbitraje es lo que conocen y es el medio de resolver el comercio internacional. Esa observación la hago porque en Venezuela, al principio hubo una reacción del Poder Judicial en contra del arbitraje que cerró a Venezuela, Venezuela estaba propuesta y esto quisiera volverlo a preguntar al panel si podemos volver a eso, que ahora lo están tomando otros países. Venezuela como un centro para arbitrajes internacionales, inclusive. En el año 98 nosotros estábamos, era un país de vanguardia dentro de América Latina. Y ahora el resto de los países, inclusive Colombia, Panamá, el resto de los países latinoamericanos van más adelante de nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el panel, por favor, doctora Diana. Bueno, me encanta la observación en el sentido de que yo creo que para explicar las figuras hay que volver un poquito al origen del porqué. Y en realidad la Cámara de Comercio Internacional tuvo un rol muy grande con respecto al arbitraje porque ella se formó para la reconstrucción de Europa y la reconstrucción de Europa se basó en relaciones comerciales entre particulares de distintos países en Europa. A la hora que firmaron los contratos, estupendo. Pero en el momento que empezaron los problemas, por supuesto que el señor Belga, que había firmado un contrato con un señor alemán, pues el señor Belga no quería ir al tribunal alemán y el alemán no quería ir al tribunal en Bélgica. Entonces se formó, este fue donde realmente hubo el auge de las cláusulas de arbitraje en los contratos comerciales. Y yo creo que ese fue el principito de la globalización y el entendimiento entre los países europeos. Y posteriormente, como dice el doctor Rodner, el mundo se ha abierto a través de, y ahí voy con lo del doctor Anglizano, a través del tiempo, desde el año 95 existe el internet. Antes yo para firmar un contrato tenía que mandarlo por barco para Europa para que lo firmara. Ahora no, ahora le doy un botón y listo, se firmó el contrato, se entabló esa relación y quedó establecida la cláusula de arbitraje. Ahora bien, para nuestros televidentes, que son estudiantes, emprendedores, empresarios, quisiera que muy rápidamente cada uno de ustedes me indicara las ventajas del uso del arbitraje. Muy rápidamente. Vamos a comenzar por la doctora Adriana Bamondo, por favor. Bueno, yo creo que esa es la pregunta más sencilla y más compleja quizás por todas las cosas que pudiéramos decir con respecto al arbitraje. Yo les pregunto a mis alumnos que si pudieran imaginar la justicia perfecta. Una justicia donde las partes escogen el procedimiento, escogen a sus juzgadores, escogen el derecho aplicable. O sea, una justicia especializada, que además permite... Sobre todo para temas corporativos. Por supuesto, que es lo que vienen recogiendo las ideas del doctor Rodney y la doctora Druller. El origen, pues, del arbitraje, pues, va de la mano del comercio y del empresario. O sea, cómo esto nos puede ayudar a solucionar de manera dinámica y eficaz nuestras controversias. Porque en el comercio, pues, tiempo es dinero. Entonces, el arbitraje se presenta como una herramienta, bueno, que nos permite ese dinamismo y de carácter legal. Doctor Rodney, por favor. Bueno, yo quiero observar, porque lo habíamos comenzado al principio, habíamos mencionado eso, es la diferencia de costo entre el procedimiento utilizando jurisdicción ordinaria y el arbitraje. El costo fundamental en cualquier litigio es el costo de abogados de parte. En materia de arbitraje, el costo de los centros de arbitraje y del pago de los árbitros únicamente representa a veces en promedio entre el 5 y el 10% del costo total. Entonces, ese costo de abogados litigantes es tan importante en el arbitraje como es en los procedimientos de jurisdicción ordinaria. O sea, que estamos a la par. Hay que tener un poquito de cuidado en la vida de no dejar, usando la metáfora, que la cola meneda el perro, ¿no? El abogado no es el que va a determinar cómo los comerciantes deben resolver sus conflictos. En Venezuela no se conocía el arbitraje con anterioridad porque nuestras economías eran cerradas. América Latina era un continente influenciado por aquellas doctrinas de Previch, etc., que todos conocíamos, que cada país era de economía cerrada. El arbitraje coge auge cuando los países latinoamericanos se abren. Y debemos tener presente que el arbitraje es importante si la economía es abierta. Si la economía es cerrada, es menos importante, menos relevante. Doctora Marichal, por favor. Muy bien, muy breve. Yo pienso que la peor reticencia que se tiene para no adoptar las cosas que nos benefician generalmente es el desconocimiento. Entonces, básicamente lo que invito es que la gente abra su mente y conozca los beneficios del arbitraje. Son innumerables. En el caso de las operaciones internacionales, se ponen a hablar diferentes sistemas de justicia y bajo el mismo estándar. O sea, realmente hay que conocerlo. Y los invito a meterse en el tema. Doctora Grisano, haga un contraste, por favor, entre el juicio ordinario y el arbitraje. Hablan de la especialización. Los tribunales también tienen sus especializaciones. Usted va a un caso mercantil o va a un tribunal mercantil a dirimir un problema de contratos de comerciantes. Y hay jueces que en teoría, digamos, están preparados para resolver esa causa. Creo e insisto que de alguna manera el problema que existe con el arbitraje es que no hay confianza. Y no hay confianza porque hay desconocimiento. En el momento en que haya conocimiento y ese conocimiento se va a traducir en confianza, creo que es cuando el arbitraje pudiera realmente ser una opción válida con respecto al juicio ordinario. Doctora Duller, ¿qué puede agregar con respecto a ese punto? Acabo de dar cuenta que yo nunca le contesté la pregunta al doctor Rodner con respecto a si Venezuela es una buena sede para los arbitrajes internacionales. Pero además con respecto a lo que estaba hablando, que ya voy para allá, pero además con respecto a lo que está diciendo el doctor Angrisano, yo creo que es muy importante ver y comparar cuánto le dedica el presupuesto nacional al tema de justicia en Venezuela versus cuánto se le dedica en otros países. Entonces, el Estado tiene, todos los Estados, como bien nos han explicado, tienen una estructura de poder judicial que es el que resuelve los problemas de su ciudadano. ¿Qué sucede? Cuando yo firmo un contrato particular con alguien, yo no le tengo que pedir permiso al Estado. Yo lo más que hago para formalizarlo es llevarlo a una notaría para que esa notaría diga que quien está firmando el contrato en efecto es quien está presente. Pero yo no tengo que pedir permiso. Entonces, si uno se pone a pensar hacia atrás, uno dice, bueno, ¿cómo se mantiene el aparato judicial del Estado? Con los impuestos que pagamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo tengo que utilizar ese aparato del Estado para solucionar un conflicto particular si además yo estoy escogiendo voluntariamente ir a ese nuevo mecanismo que me ofrece el Estado? Entonces, si bien es cierto que el Poder Judicial y los jueces tienen cierta capacitación, no tienen capacitación en todos los elementos. Generalmente, la capacitación que se tiene es en materia procesal y tienen que trabajar y aplicar unos instrumentos que son instrumentos rígidos, como código de procedimiento civil versus los instrumentos que puede aplicar un árbitro que son los que escogen las partes y además es un procedimiento mucho más flexible. La pregunta del doctor Rodner, que no quisiera dejarla en el aire, Venezuela montó esta estructura, o sea, Venezuela firmó la Comisión de Nueva York, Venezuela tiene su ley de arbitraje, la jurisprudencia poco a poco ha venido apoyando el arbitraje, pero más que todo el arbitraje nacional, el arbitraje de casos nacionales. En cuanto al arbitraje internacional, sí, nosotros tenemos la estructura legal para hacerlo. Ahora, como decía usted, el tema es el tema de la economía. Nosotros estamos poniendo la alfombra para que más adelante se puedan dar los arbitrajes internacionales en Venezuela. Bueno, quiero agradecer al panel y a los especialistas por este primer programa en el que estamos contrastando ideas sobre el arbitraje del juicio ordinario. Este es nuestro primer programa, vamos a continuar en un segundo programa ampliando estos conceptos para nuestros televidentes. Amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Gerencia para Todos